Vamos ahora con uno de los conductores de La Cotorriza, Ricardo Pérez. Resulta que Ricardo nos sorprendió ayer en Twitter diciendo que después de 10 años iba a dejar de fumar. Entonces todos nos dijimos, ¿qué pasó? ¿Cómo así, Gaviotica? Y entonces pues dijo que sí, que le aguantáramos su mal humor, etc. Y hoy publica esta imagen que estamos viendo en pantalla en donde dice, pues sí, voy a dejar de fumar porque me lo indicó el médico porque me injerté cabello. Entonces resulta, mira, Ricardo siempre le hacen la burla a Ricardo, insisto, es conductor de La Cotorriza, el programa de YouTube de comedia más visto en esta plataforma. Es visto por millones cada semana, son los número uno de podcast en México. Y entonces resulta que siempre le hacen la burla de que se ve mucho más grande de edad. O sea, cuando les dice que tiene 27 años, nadie le cree. ¿Te parece que se ve de 27? Yo digo que no. Yo digo que sí. ¿Sí? ¿Cómo no? Todo el mundo le hace burla de eso, todo el mundo le hace burla de que no se ve de 27. Y entonces pues ya se injertó cabello y ya dijo, pues es que, a ver, esa es la diferencia de los personajes de YouTube y los personajes de televisión. Los personajes de televisión todo niegan, todo niegan, ¿no? Parece que nunca van al médico, parece que... Dicen, me eché este pescoguita y me salieron las greñas o algo así. O una piratada. Exactamente. Pero en el caso de los youtubers es muy diferente cómo se comunican con sus seguidores. Entonces él dice, ¿cómo creen que yo les iba a mentir? Y de repente, ay, llevo quién sabe cuántos meses con gorra o con sombrero, ¿no? En lo que le sale el cabello. Dijo, no, me injerté cabello. No tenía nada, nada, nada. No, sí, sí, pero así como que ya se veía que algo iba a pasar. Algo iba a suceder en ese cabello. Pues algo no iba a pasar, ya no iban a salir o algo así. Algo así. Y luego cuando ya te pones el pelo, digo, ya entrando en materia, ya no se vuelve a caer o te vuelve a salir. No, ya no se cae. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto cuesta? Pues claro. No porque me ocupe. Ahorita no ocupo. Ah, tú tienes buena mata. Ahorita no ocupo, pero ¿cuánto costará?